Te quiere de verdad, siempre hace el carnaval, no me puedes fallar. Luchada no se va, te quiere de verdad, siempre hace el carnaval, no me puedes fallar. Loca, 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 y también se mete coca, en la barra del tebetero, vamos a Aurea Azul, te he venido a detar. Hola afición de Pumas, bienvenidos a desde la afición Puma del programa de Pumas. Yo soy, ya saben, en esta bonita página que nos encanta seguir hablando de fútbol y cómo no nos va a encantar después del triunfo que tuvo Pumas este fin de semana. Un 4 a 1 con doblete de dinero y claro que sí que vamos a seguir hablando de eso, ya por fin nos volvió la sonrisa. Y otra cosa que pasó el fin de semana fueron los 25 años de la rebel que también estaremos platicando por aquí. Pero antes de meternos en la controversia, en los comentarios que ya saben que nos encanta, vamos a saludar a estas bonitas personas que tengo aquí conmigo el día de hoy. Pili, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Ani, Andro, Rafa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Pues muy contenta, ¿no? Creo que como lo mencionaste fue un fin de semana redondo, por ahí también la femenil nos dio esa sorpresa. Este, el aniversario de la rebel y bueno ya hablaremos de la golea de anteleo. Perfecto, eso sí, es que de verdad este fin de semana estuvo bastante bueno para nuestros Pumas en todas las categorías, la verdad les fue bastante bien. Andro, ¿cómo estás el día de hoy? Hola chicos, buenas noches, pues feliz de estar aquí con ustedes y también feliz como todos ustedes de que pues nuestros Pumas ganaron, golearon y gustaron, pero pues ya más adelante platicaremos de eso. Sí, yo también tengo mucho que decir por ahí chicos, estoy muy emocionada. Y por último y no menos importante, Rafita, Rafita, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, un placer estar con todos ustedes y la verdad es que fue un fin de semana redondo para Pumas, la cantera sumó, Pumas femenil sumó y el primer equipo que nos dio esa alegría ya nos hacía falta un triunfo así, muy feliz. Ya, no, ya, ya de verdad, ya, bueno, por lo menos ya llevamos dos partidos ganados de tres que van, entonces pues ahí vamos con el análisis, perdón, hoy ando muy trabada, pero bueno, ahorita sale, ahorita sale. Se nos está conectando Tole, Tole de una vez, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches a todos, muy bien, ¿ustedes qué tal, cómo están? Todo muy bien, ahorita vamos a empezar con la controversia que ya sabes que nos encanta, pero antes de empezar con esa parte del partido y de cómo nos gustó estos Pumas este fin de semana vamos a empezar con Andro. Andro, cuéntanos un poquito sobre lo del carnaval que fue ahora sí que la revel antes de llegar al estadio, este, ¿cómo fue que regresara? Pues ahora sí que el color de nuestros Pumas a las calles, pláticanos un poquito ahí cómo estuvo. Pues sí, chicos, les comento, este, pues, ya sabían que desde lo de la pandemia, pues, no se había podido llevar este festejo como se debía, pero pues este fin de semana regresó festejando sus 25 años, este, el día sábado fue lo de su aniversario y el día domingo, pues, cerró con broche de oro y, este, fue la caravana. Fueron citados todos los aficionados y quien quisiera acompañar el día domingo a las, este, nueve de la mañana en el, en la salida del metro Copilco y, pues, sí, las sorpresas que demasiados aficionados llegaron, pues, nos estuvieron visitando desde Jalisco, desde Chiapas, desde muchos lugares y, pues, la verdad, este, con mucha felicidad, ¿no? Que después de, de todo, a lo mejor el trago amargo que vivimos por lo de la pandemia, se volviera a unir, este, pues, toda esta bandita que, que apoya a Pumas y, pues, muy feliz. Ahí les estuvimos compartiendo en Instagram y en Facebook algunos videos y algunas, este, fotos que estuvimos tomando en el estadio y durante la caravana. Pero, de verdad, qué bonito, qué bonito fue otra vez ver, este, todos esos colores en calle, todos los videos y fotos que nos estuviste compartiendo, que estuvimos subiendo precisamente también a la página por ahí. Sí, no, de verdad, estuvo, estuvo muy bonito. Yo me moría de ganas de ir, se los juro. Y, pues, bueno, o sea, ay, Dios mío, yo creo que todo, todo aficionado tenía ganas de estar por ahí. Rafita, ¿a poco no? ¿A poco no tenías ganas de andar allá? Fíjate que, que Andro nos compartió varios, varios videos y la verdad es que es muy emocionante ver a las familias, ¿no? Yo creo que Pumas siempre se ha caracterizado por ser de generación en generación y la verdad es que es una imagen que me dejó muy contento ver a los niños, cómo cargaban la bandera, cómo algunos tocaban los bombos, cómo entonaban las porras, la verdad es que es una imagen que, que te llena de mucho orgullo, ¿no? Esas generaciones que vienen y vienen con, con, con los buenos colores azul y oro, la verdad es que es lo que más disfruté. Sí, no, la verdad, el que, el que desde chiquitos les inculquen esto, ay, nos pones una chulada, yo creo que a muchos nos sucedió, este, y probablemente muchos que, que ya estamos en esta etapa, para que algunos ya tengan hijos, pues obviamente se lo van a ir inculcando a, a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así ya saben cómo es la parte de la sucesión. Pero qué padre, qué padre que, que por fin, después de años de pandemia, ya por fin se pudo hacer otra vez este espejo. Pero bueno, vámonos, vámonos con el partido, chicos, así que, pili, 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 ¿cómo viste la zona baja de Pumas? Mira, pues ya regresó Palermo a, a lo que fue la central, con Freire Galindo, de lateral por derecha, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cómo viste esta parte? Me gustó, creo que hubo una mejora, comparada con los dos, últimos dos partidos, incluyendo aunque se haya ganado contra Juárez, yo vi muchos errores todavía, este, los vi un poco más centrados, un poco más, con más comunicación entre todos, entre los cuatro defensas, pero sobre todo creo que también influyó, y bueno, ahorita ya me van a ayudar a dar el análisis de la media, esa contención que pusieron, porque al tener esa seguridad con Molina y con, y con el soldado de Dios Meritau, yo sentí muchísimo más, este, más, con más confianza, más fuerte, más, más tranquila la defensa, y siento que se acopló más. Sí hubo dos, tres errores que por ahí, pues, todavía falta pulir, pero sí creo que, cabe mencionar que hubo una mejoría importante de los dos partidos pasados a este. Por ahí, Alrete, tuvo dos, tres también que, que, que sí, que falló, pero bueno, afortunadamente se resolvieron bien al final y, y no terminaron en gol. Creo que este es el, el camino por el que se debe seguir si queremos tener también una defensa fuerte. Sí, 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 de verdad se notó, se notó un cambio impresionante, este, creo que ya por ahí sí salió al, al final, este, Freire un poquito lastimado, fue, fue cambio por ahí, es, no sé si, si fue totalmente una lesión que lo vaya a impedir jugar ahora el viernes, no sé si alguien tenga el dato, o nada más fue un, así, que se lastimó y ya, y va a poder jugar, pero es. Freire ya está entrenando, ¿eh? Si puede jugar. ¿Ya está entrenando? Perfecto, muy bien, entonces realmente fue una molestia de, eh, durante el partido, pero sí se vio, sí se vio una gran mejoría a comparación de, del partido contra Santos, entonces esperemos, así como dice Pili, que esto vaya siendo un camino para poder llegar, obviamente a un, pues a un mejor resultado, ¿no? Incluso, Ani, creo que cuando justo se lesiona Freire y retrasan tantito Molina, también no sentí esta gran diferencia y siento que también se asentó muy bien en esa posición y ayudó bastante en la central. Sí, de hecho, a mí me gustó también mucho Molina, pero ahorita nos vamos a meter ahí, precisamente como decías, ahorita nos vamos a ir a Media Cancha, y de hecho Media Cancha nos va a ayudar ahí, Rafita, entonces, Medio Campo, gracias a Dios, y las plegarias, y lo que quieras, por favor, ya nos hicieron caso y metieron a Meditao, ¿y qué pareja con Molina? Así que platícanos cómo, ¿crees que esta pareja sea lo que necesita de verdad, Dumas, para mantener esa media bien? Fíjate que me parece que, que la media ya tendrá dueño, ¿no? Meritao, que, que a partir de, del último partido en Barcelona, donde, donde nos golearon, yo le vi un bajón muy cañón de juego, pero sabemos de sus condiciones, o sea, sabemos que es un tipo que corre, que mete, que, que tiene calidad, entonces, pues me parece que Molina y Meritao van a ser la, la, la contención que Pumas necesita. Fíjense, Meritao, el soldado de Dios, con la movilidad que ya le conocemos, y teniendo un pase clave, dio un pase clave en el partido, y setenta y siete por ciento de precisión en sus pases. Entonces, eso habla de un número alto en el que pudo conectar la zona defensiva con la zona de adelante. Seis duelos ganados de once. Me parece que Meritao debe de tener minutos y debe de ser el titular en la, en el medio campo. Y por su parte, Molina, que también fue una grata sorpresa, su, su, su contratación fue muy criticada por su pasado azul crema, por su pasado de Chivas. Entonces, fue muy criticado y sabiendo que ya tiene una edad, una edad, este, pues no es joven, no digamos que es un jugador joven, pero tuvo ochenta y seis por ciento de precisión en sus pases. Y en los duelos ganados tuvo tres de seis en el encuentro, ¿no? Entonces, me parece que Molina, lo vi en el terreno de juego, lo vi hoy en la conferencia de prensa, tiene el compromiso para, para estar en Pumas, se le ve con muchas ganas, y me parece que, que es positivo la experiencia que puede ofrecer a la cantera y a los jugadores que vienen pidiendo minutos. Sí, no, la verdad es que yo, yo se los decía desde partidos pasados y desde pretemporada y desde que volvió Meritao, como ya después de su lesión, yo les decía, ya, por favor, regrésenme a la media cancha. Él era la, era una de las personas que mantenía media cancha estable y lo vimos y aquí está el resultado de lo que puede llegar a ser Meritao y qué mejor que hacerlo con una persona que tiene, así como dice Rafa, no decir que es como muy grande, pero sí que ya tiene una experiencia en medio campo y se encontró muy bien con Meritao. Yo creo que eso es lo que ayudó a que la media cancha, pues obviamente se mantuviera, se mantuviera bien. Además, pues Meritao hizo por ahí un pasacito de, de gol, entonces también eso, es que de verdad yo ya lo quería ver. O sea, no sé ustedes, pero de verdad yo ya tenía muchas ganas de ver a Meritao otra vez jugar. Yo creo que era de lo que más deseaba y obviamente quitar a algunas personas por ahí, pero precisamente Meritao fue una muy buena opción y bueno, lo de Molina, insisto. O sea, yo, yo creo que esa es la media cancha que yo necesitaba ya ver como para sentirme tranquila. Digo, ya, ya fuimos avanzando, ya fuimos de portería, ya más o menos la defensa ahí va y la media ya, ya se ve un poco más estable. No sé, no sé, no sé qué, qué vayan viendo por ahí, este, ustedes, si vio alguien más algo en media cancha que no me haya yo dado cuenta. Entonces, pues, pues no, Ani, justo como tú lo mencionas y también como lo menciona Rafa, ¿no? Creo que al tener justo esta seguridad tanto con Meritao como con Molina, sentí más sueltos a los extremos. Diego también por su lado y del preta y creo que pudieron hacer esta esta función más hacia la ofensiva y también justo por eso tener este poderío ofensivo que teníamos y lo mismo con Toto, ¿no? Ya tener un poco más de presencia adelante porque se tenía justo esta seguridad en el medio que tenían Molina y Meritao. Sí, claro. De hecho, por ahí también en un programa anterior, Tole lo mencionaba, decía, es que yo también quiero ver a los brasileños jugar porque por alguna razón los brasileños cuando se encuentran hacen magia y ahí está. De verdad, ahí está. O sea, si querían más pruebas de lo que estaba diciendo Tole o de lo que creíamos, ahí está la prueba. Digo, o sea, la parte de cómo se entiende Diogo también con Meritao es increíble. De verdad, a mí me fascinan. Me encanta cómo juegan los dos. Así que, Tole, vámonos a otra área del campo. Así que fue muy sobresaliente la parte ofensiva y fueron cuatro goles con nuestros delanteros que tenemos por ahí. Al fin anotó del Petre después de tanto que se le había negado. Tuvimos doblete de Neno y por ahí, mi Diogo precioso, un golazo que también metió ahí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la parte ofensiva? No, hombre, nada más de que lo mencionas, hasta vuelvo a sentir esa emoción. Yo creo que Pumas no es un equipo que nos acostumbre tanto a goleadas, pero en esta ocasión lo hizo. Y yo creo que a todos nos gustó. Sinceramente, hay algo que comentamos, bueno, yo llevo comentando y varios coincidimos desde la temporada pasada. Y es que del Prete necesitaba encontrarse. Y en el momento, yo lo dije, este iba a ser el torneo del Prete. A lo mejor me estoy adelantando porque llevo un solo gol, pero yo sé que este torneo la va a romper. Ojalá que sí, yo creo que es lo que todos esperamos. Por otra parte, pues, de Neno sabemos que es un delantero que en el momento que se encuentra con los goles, pues, pues, de ahí se enracha, de ahí comienza a sacar todo ese instinto goleador que tiene, ese instinto de cazador. Entonces, es un partido que nos dejó muy buenas sensaciones a todos. A mí hay algo que me encantaría destacar, y perdón que vuelva a lo mismo, pero del Prete, no, no, no. O sea, en el momento que ese hombre se lo propone, es una máquina para jugar. O sea, en gran parte, el segundo gol de Dineno fue gracias a Del Prete. O sea, en la jugada que hizo, y una jugada muy parecida a la de su gol. La verdad, fue un golazo el que hizo, como la picó. Y bueno, Diogo, sabemos también es otro que, no sé, déjenos de dejar, no sé si vieron antes de su gol, pero ya lo estaban toqueteando bastante, ¿no? Ya estaba, la habían pateado, estaba ya como calientito Diogo. Entonces, pues, qué mejor que sacar como esa frustración con goles, ¿no? Y sinceramente me está gustando muchísimo cómo se está conectando esta delantera. Creo que nos hubiese ya, o sea, hubiera sido la cereza del pastel que nuestro Toto hubiera notado, pero no se puede en nuestra canción, ¿no? Pero la verdad, yo creo que tenemos una muy buena delantera. Nos faltan reforzar muchas otras áreas, como la defensiva, pero ese es otro tema, ¿no? Pero la verdad, la delantera va muy bien. Es una chulada. Rafita, ¿tú qué opinas ahí con la delantera? Ah, no, es que de verdad. Fíjate que el programa anterior, recuerdo muchos que ya decían que del Prete había sido una de las peores contrataciones de Pumas en los últimos años. Lo ponían al nivel del panameño, ¿cómo se llama? Gabriel Torres. Gabriel Torres. Ajá, exacto. Ya lo ponían en ese nivel. Yo todavía no lo quería matar porque yo entendía, o yo hacía el análisis de que toda la temporada pasada Lilini lo usaba como extremo. Entonces, no tiene esas condiciones, no tiene ese poder de desbordar, pero sí tiene esa velocidad, sí tiene ese regate cuando juega a tracito del 9. Entonces, yo decía, vamos a esperar, vamos a esperar. O sea, como dice Tole, tal vez nos estamos adelantando, pero a mí también me gusta del Prete. Lo vi cuando jugaban estudiantes, ahorita me gusta, entonces pues esperemos que se mantengan esa línea y si se enrachan estos tres argentinos, la verdad es que todo va a marchar muy bien para Pumas. Entre argentinos y brasileños nos vamos a ir para enfrente, ¿eh? O sea, esa es nuestra delantera. Entre lo que tenemos, es que de verdad es una chulada. Y de hecho iba a llegar al punto al que decía Tole hace ratito, que el primer gol del Petri, aparte de que al fin anotó, fue un muy buen gol, pero el segundo iba a ser exactamente igual que el primero. Y si no hubiera sido que por ahí hubo ahí como un puchoncito, hubiera sido exactamente igual. Y luego llegaron a comentar, ¿qué hace de Petri? Le pega el balón a la pierna del contrario, hace que rebote y él mismo hace una pared con todos los jugadores. Entonces eso fue lo que hizo en su primer gol. En el segundo le iba a salir, pero gracias a Dios ahí estaba Dineno para rematar. Y ya también a Dineno se le está dando eso de llegar a rematar a como llegue el balón. Ya por lo menos ya no las está volando, ya eso ya lo tenemos muy bien. ¿Y qué yo qué les puedo decir de Diogo, no? Entonces ustedes saben cómo quiero a Diogo, me encanta cómo juega. Entonces yo no me voy a pelear ahí. Y ahora sí para mí va a ser más complicado decidir en esta ocasión, no sé ustedes, mejor y peor jugador. El peor ya saben cuál es, pero el mejor ahora sí creo que va a estar un poco más complicado por ahí. Pero bueno, parte de la polémica que nos encanta es obviamente leer también los comentarios de la gente que se estuvo conectando. Así que Rafa, ¿me puedes ayudar con los comentarios? Claro que sí, fíjate que hay comentarios bastante positivos. Heriberto comenta que la presencia de Diogo, que está bien para que sea titular, ¿no? Creo que por ahí varios coinciden en que Diogo le echa mucho corazón y pues a veces aunque se nos trompica un poco, pero la verdad es que su entrega y el cómo le mete de nada, nadie lo puede juzgar, ¿no? Candy Sánchez nos manda saludos, hola chicos, salúdenme, saludamos a Candy. ¡Hola, Candy! Le mandan aquí saludos a Pili de Jessica Servín. Felicidades para la Rebel por sus 25 años, claro que sí, la Rebel que por aquí hemos tenido invitados de la Rebel que agradecemos mucho y abrimos el espacio para cualquiera que quiera estar por acá. Son bienvenidos. Son los Pumas que queremos ver toda la temporada, ojalá, ojalá, porque Pumas siempre arranca como muy fuerte y se va desinflando. Ahora esperemos que esta línea la mantenga, en casa se haga una fortaleza y de visita pues hay que encontrarle porque en Santos no nos fue bien y se viene Tijuana, que es una cancha que a Pumas no se le da. Pero bueno, esperemos que esto se revierta. Por aquí Arturo Ortiz nos manda un Goya, Jessica Servín festejando, todos estamos felices. ¿Cómo cambia la semana cuando Pumas gana, la verdad? Hasta llegué de buenas a trabajar. Eric comenta, si queremos tener una defensa sólida, Freire no debe jugar. Freire es la falla, Caicedo y Palermo o el mismo Galindo puede hacerlo mucho mejor. Fíjate que sí, Freire, no me venía gustando en toda la temporada de un semestre para atrás, pero este partido es el mejorcito que le he visto en un semestre. Entonces, bueno, pues esperemos. La verdad es que los que jueguen, que estén bien, eso a todos nos conviene. Después de Leo López, que era nuestra alma en la media cancha, nos quedó Meritau, qué gran jugador es. Sí, la verdad es que son de diferentes condiciones, uno es contención, uno es creativo, pero Leo en Tijuana tampoco la ve venir, no juega y pues quién sabe qué vaya a pasar ahí con Leo, que nos lo encontramos el viernes. Rocío, buen arranque con jugadores de experiencia y buenos cambios de cantera y juventud a su debido tiempo. Coincido totalmente con Rocío, buen comentario. Juan comenta, se necesita un defensa derecho con empuje a la media, estilo mozo. Nadie les entra dinero, ¿no? Sí, sí, por derecha es la banda que considero tenemos más endeble, aunque Galindo no me desagradó del todo, pero sí considero que la derecha, híjole. De hecho era parte de lo que, perdón Rafita, era parte de lo que en algún momento les llegué a comentar, que salió mozo, pero nunca encontramos a nadie que cubriera ese lado. Entonces ha sido la falla una y otra y otra y otra vez en cada partido, entonces necesitamos o que traigan a alguien o acondicionar a alguien que pueda hacer lo que venía haciendo mozo para ayudarle también a Dinero. Y por ahí pues era Alves, ¿no? Pero pues ya sabemos que está fuera. No nos vamos a meter ahí, está fuera. No, y también la realidad, Ani, ay, perdón Rafa, también la realidad, Ani, Rafa, es que sí tenemos a Benevendo o a Galindo, pero no alcanzan a explotar, ¿no? No, no, sí, justo esa es la cara. No alcanzan a... Como lo platicaba yo el programa pasado, es lo que tenemos, sí es lo que podemos habilitar por la banda derecha, pero justo no hay este extremo, o perdón, lateral derecho que pueda explotar hacia el frente y pues mucho menos también tener ese poder para regresar inmediatamente a la defensa, ¿no? Fíjense por aquí, Candy comenta, Team Dineno por siempre, Candy fiel seguidor, seguidora de Dineno. Lau Navarro, hola, buenas noches chicos, una victoria que nos sabe a gloria, vamos Pumas contigo siempre. Qué gusto tenerte por acá, Lau. Nat Fierro comenta, hola chicos, hola Nat, buenas noches. Hola, hola. Rocío, arriba mi Diogo. Diego, sí, mucha gente, Diego lo quieren mucho, Diego lo quieren mucho. Mi comandante Dineno, por ahí también ya está entrando en el top de goleadores, está cerca de entrar al top 10, a ver si le alcanza en los torneos que estará en Pumas. Y pues bueno, con todos los comentarios. Muy bien, esperemos que sí le alcance y hace unos partidos nadie quería Dineno y ahorita está agarrando rachita otra vez, ahí va, ahí la lleva. Nada más, si no mal recuerdo, Andro era mucha de la que defendía a Dineno, pero ahí está chicos, es que hay que defender a los jugadores que sí, ya, ya, ya están viendo. O sea, nada más era como que acomodarlos en su, en el espacio que tenían que ir, ¿no? Que eso era parte de lo importante. Así que vámonos para la segunda controversia que se va a poner padre. De, bueno, dos partidos de los tres que se han jugado, pues ya, este, ya vimos qué hizo Rafa Puente. Este, ganamos los dos en casa. Así que bueno, vamos a empezar con, les ha gustado hasta este momento lo que es, este, lo que ha hecho Rafa Puente con el equipo. Y vamos a empezar con Tole. ¿Tú qué opinas ahí? Hay algo que a mí me gusta mucho a comparación de Lilini, y ya lo había comentado en el live pasado, y es que Rafa no tiene consentidos. O sea, realmente Rafa, si un jugador no le funciona, lo mueve. Y tampoco es así como que lo descarte. Por ejemplo, yo en partidos pasados criticaba, ¿no? El por qué no había metido a Meritau. Pero en este partido lo metió, y o sea, va viendo qué fichas le funcionan. Yo algo que había, bueno, siempre he pensado, ¿no? Tú como director técnico, finalmente el conseguir una victoria, y conseguir el mejor esquema táctico para tu equipo, ese es tu trabajo. Y muchas veces yo veía que Lilini se dejaba llevar más por, no sé si, sentimientos, temas de lealtad o amistad, y no se enfocaba tanto en lo que era trabajo. Yo ya lo veía en una alineación muy repetitiva. Eso es lo que me ha estado gustando de Rafa, que no está haciendo experimentos. Está jugando a lo seguro, y muchos podrán decir, es que no está creando tácticas nuevas, ataques o estrategias, pero muchas veces el fútbol no es estrategias. O sea, son indispensables, sí, pero muchas veces el fútbol es poner a los jugadores que te funcionen en la posición que te funcionen y conseguir el resultado al final del día. Y eso es lo que me está gustando mucho de Rafa Puente. Sí, entonces le damos la confianza de tu parte, ¿sí o no? Sí, hasta el momento sí. Por supuesto que debo de aclarar, es muy pronto todavía para ya decir, sí, estoy a muerte con él, ¿no? O sea, no necesito que esté a muerte. No, 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 no lo respaldo en todo. Si el día de mañana se equivoca, no, no, no respaldo yo. Pero hasta el momento lo que ha hecho me ha gustado mucho. Sí, no, esa fue la premisa. Hasta la jornada, hasta ahorita, hasta la 3, hasta ahorita lo que ha hecho, estamos de acuerdo. Eso era lo importante. Sí, que igual ahí vamos a ir viendo, o sea, también sí se equivoca. Va a pasar lo mismo que con Lilini. Cuando Lilini le iba muy bien, entonces, ay, Lilini, te queremos y todo. Y cuando le iba mal, era como que, pobre Lilini, le dábamos hasta por debajo de la lengua y me voy a incluir porque yo sí lo llegué a hacer en algún momento. Pero bueno, es parte de resultados. Así que, Andro, dime, por favor, ¿estás de acuerdo hasta ahorita que en la jornada número 3 con Rafa Puente? ¿Le damos confianza? ¿No le damos confianza? Dime. Pues creo que, como comenta Tole, ¿no? Es muy temprano como para decir, pues, vamos por, no sé, por todo con él. Pero, pues, estos tres partidos, a comparación de la temporada pasada, pues creo que vamos bien, ¿no? Creo que en la temporada pasada iniciamos con un partido ganado y los demás, este, casi media temporada nos fuimos a puro empate. Entonces creo que muchos comentábamos en el programa pasado que sus cambios, bueno, sus alineaciones no eran buenas, que estaba probando a muchos, este, a muchos jugadores en posiciones que no les correspondían. Pero este último juego me gustó y me sorprendió porque por nada del mundo me pasaba por la cabeza que tuviera esa alineación, este, con el equipo. Y lo dudaba, o sea, dudaba que ganáramos el partido porque dije, o sea, está bien rara su alineación. Sinceramente sentía que íbamos a un empate, pero, pues, nos sorprendió. Y creo que los tres partidos ha estado probando alineaciones diferentes y la última me gustó mucho, al final de cuentas me gustó y me sorprendió. Esperemos que, pues, conforme vayan pasando los partidos y el tiempo, pues ya nada más le dé ese toquecito que le falta al equipo, ¿no? Ya nada más llenar esos huequitos en donde, pues, les hace falta un poco más de agarre, de precisión, de confianza. Y ya con eso tenemos para toda la temporada. Si el equipo llega a ese punto de acomodarse y de acoplarse a ese juego de Rafa Puente, pues creo que vamos bien. Y, por favor, pues ya nada más les hace falta, no sé, esos pequeños detalles como en algún momento nosotros lo pedíamos, ¿no? Que sentara a algunos jugadores, que les diera la oportunidad a otros. Pero ahorita ya nada más son como esos piquitos que le quedan. Y, pues, hasta la fecha sí le doy un punto bueno a Rafa Puente. En un programa anterior yo había dicho que, pues, la verdad, estaba exaltándose mucho en las alineaciones, en poner a jugadores, en posiciones que no, en probar cosas nuevas. Pero, pues, ahora me estoy dando cuenta que también esas son cosas buenas para el equipo probar, ¿no? Por ejemplo, en la media esta vez que probó a Molina, que probó a Meritado, o sea, son cosas que, bueno, fue una pareja que se encontró mucho, que ayudó demasiado al equipo. Y, pues, siento que ahorita, pues, en primera el portero ya no es un problema, la media tampoco, la delantera siento que también ya se está encontrando. Yo nada más un poquito la defensa y, pues, creo que ya, ya con eso le damos un 10 a Rafa Puente. Ay, no, de verdad yo también estoy muy sorprendida, pero ahorita les voy a dar parte de mi opinión ahí con lo de Rafa, pero sí, me está gustando, hasta ahorita va, hasta ahorita va bien, espero, hasta ahorita, hasta la jornada 3 va bien. Pili, ¿tú qué opinas? ¿Le damos o no la confianza ahí a Rafa Puente con esta situación como nos trae? Híjole, es que creo que es muy pronto, pero ahora sí que en defensa del programa pasado también era muy pronto para estarlo ya, ya estarle tirando, apenas llevaba dos jornadas y sí, ya la gente estaba, estábamos ya enojados, porque estaba, como bien dicen, con estas alineaciones que en lo personal a mí sí me tenían bastante nerviosa, está, está, estarle moviendo, está jugando con alineaciones que no, que no van de acuerdo a los jugadores con las condiciones que tiene Pumas, sin embargo, para ese partido creo que eso cambió, ya la alineación está más centrada, como dice Andro, centrado a muchos jugadores, trajo de la banca a otros que pedíamos, que sabíamos las condiciones que tenían y creo que si no, a lo mejor no es la alineación final o no es la que ya está completamente pulida, creo que sí se acerca a lo que debería de estarse trabajando durante el torneo con ciertas rotaciones, obviamente. Eso por un lado, y por otro lado a mí me gustaron mucho los cambios, no sé ustedes cómo los vieron, pero los cambios, por ejemplo, Alec Álvarez o este, al momento que sacó a Molina, me parece, con el que estaba amonestado, tuvo mucha, mucha idea, si bien también estuvo muy, muy criticado justo porque no inició con canteranos, pero creo que al momento de realizar los cambios ya los involucró y, y bueno, está probando, son tres fechas, hemos tenido dos buenos y uno malo, entonces no sé, no, no, no quiero darle toda mi confianza, pero tampoco quiero estar completamente decepcionada de Rafa, creo que va por un muy buen camino y esperemos, ¿no?, que, que logre esta, esta conexión con el equipo y equipo entrenador, ¿no?, y también, pues, idea de juego. Sí, sí, no, esperemos que, esperemos que siga avanzando bien, insisto, porque pues al final de cuentas a todo el mundo le conviene, a él le conviene, a los jugadores les conviene y a nosotros nos mantiene felices, entonces a todos, a todos nos conviene en general. Rafita, ¿le damos la confianza a tu tocayo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Más o menos? Fíjense, fíjense que la pregunta va enfocada más a, a jornada dos y ya lo querían fuera, desde su llegada y ya lo querían fuera, entonces yo, yo, yo lo que les pregunto a la afición es, ok, vamos a Tijuana, si pierde, ¿ya lo van a pedir fuera por Rafa Fuente? ¿O creen que tiene los argumentos para mantenerse un tiempo más en el que se pueda evaluar y con ello ya ahora sí tomar una determinación? Entonces, bueno, en relación a esto, yo, yo, yo les comento. Yo en varios programas he defendido un poco la postura de Rafa Fuente porque me gustan algunas cuestiones. Por ejemplo, me gusta que siempre sale con el balón controlado, cosa que con Lilini no existía. Eso me gusta mucho de Pumas, que salga controlando el balón y que tenga un despliegue de abajo hacia arriba. Me gusta que hace los cambios a tiempo. Caso Lilini los hacía hasta el 70, 75, híjole, difícil que alguien entre y te solucione. Mantenía a Dani Alves hasta los 90 minutos cuando todos lo veíamos fundido, cuando todos lo veíamos que ya no podía con la media y no hacía el cambio. Entonces, esto de Rafa Fuente me gusta, que casi de inmediato al medio tiempo puede hacer tres cambios y no pasa nada. No consiente a jugadores, ahí coincido mucho con Tole, no consiente a jugadores de bajo nivel o que tienen un bajón en su juego. Galindo y Benevendo, ¿no? Benevendo pues lo sentó y por ahí lo metió de recambio, le dio todavía la oportunidad de entrar, pero claramente sí hay una charla interna de ok, te voy a sentar porque no estás rindiendo, amigo. No sé, te va a acabar la oportunidad, pero cuando entres, aprovechalo y te quiero ver movido. Yo creo que eso es muy bueno de Rafa Fuente. Y a Galindo pues lo mandó a la banda, pues no tienes otro campeón. O sea, ¿a quién pones por allá que no sea un canterano que lo vas a matar si se equivoca? Entonces, pues a Galindo lo tenía que meter sí o sí. Y le dio confianza, ¿no? Cuando lo tenía que sacar, lo sacó y no pasa nada. Claro que la exigencia está con Rafa Fuente. Si pierde, pues hay que ver en qué factores influyeron para esa derrota. Y el once que encuentre que le funcione, que ya no le mueva. O sea, por ejemplo, ya te funcionó Meritau y Molina, pues por ahí dale. Por izquierda es donde tengo mis mayores dudas, pero no sé, no tengo ni idea a quién usar, la verdad. Entonces, tiene puntos que me ha gustado. Confianza total. Yo le daría un tiempo para ver su proyecto. Si pierde en Tijuana, yo no pediría su cabeza porque todavía no se me hace un criterio lógico, pero a mí sí me ha gustado algunos puntos. Claro que tiene por mejorar y pues aquí el título es el que se tiene que demandar. Sí, claro. Es que para mí sigue siendo muy sorprendente porque de verdad sus estadísticas, si ustedes lo saben, la gente que nos está viendo lo sabe, eran muy malas. De verdad, sus números eran pésimos. O sea, desde que he llegado, todo mundo fue, así como dice Rafa, todo mundo lo condenamos sin ver realmente lo que traía del proyecto, ¿no? Entonces ahorita ya, como ya está más o menos encontrando la situación, pues le está sirviendo, o sea, le está funcionando. Por lo menos en ese tercer partido siento que le funcionó bastante bien, pero el hecho de que le esté funcionando, pues tiene que seguir, seguir como llevando esa línea de que le funcione. Porque si no lo encuentra y nos va a volver a pasar lo mismo que con Lili, ni la temporada pasada, en la jornada cinco o seis, la gente ya va a estar pidiendo cabezas. Entonces, y no precisamente a los jugadores, las va a estar pidiendo ya de Rafa Puente. Entonces, para no meternos ahí en tanto problema, tú, mira, Tole, yo creo que sí le podemos dar la confianza a medias todavía. No sé qué opines. Sí, hay otra cosa que me gustaría, bueno, que a mí se me olvidó comentar y me está gustando mucho, el tema de porteros. Sebastián Sosa, la verdad, está haciendo un increíble trabajo. Y estaba, la otra vez me puse a analizar como a las cinco de la mañana, no podía dormir. Y pues sí me puse, ¿no? Y estaba viendo que Sebastián, bueno, sabemos que en cuanto cae un gol, Puma se viene en el tema anímico hacia abajo. Y la verdad, los defensas que en este momento tenemos, no son de mucho confiar, ¿verdad? Pero el trabajo de Sosa está siendo muy, muy bueno. Y eso, yo estoy viendo a Sosa como un talavera 2.0. Sinceramente, creo que en el tema anímico nos puede funcionar mucho. Y eso es otra decisión, al menos en tema porteros, que me gusta mucho de Rafa Puente. Sí, gracias a Dios. Perdón, Puma, perdón. No, nada más decir que justo se ve como un líder Sosa, en el fondo, que es lo que hacía falta. Sí, no, algo que estábamos rogándole a Dios, le estábamos rogando a todo mundo que ya sentaran a Julio, por favor. O sea, de verdad, el que hayan sentado a Julio, yo creo que la primera y mejor decisión que ha hecho, no sé qué opine Andro, por ahí. A eso iban y a eso no. Ya saben que yo siempre le tiraba a Julio. No, pero solo recalcar lo que dijo Tole y lo que dijo Pile. O sea, este Sosa desde el primer partido se vio como un líder. Y de hecho, en algunas notas estaba viendo que en algunos comentarios Sosa dijo que él no quiere ser un portero, un simple portero más que llegue y pase, ¿no? O sea, él quiere ser campeón con Pumas y a eso viene y de eso está seguro y quiere aportar eso al equipo, ¿no? O sea, él no solo buscó al equipo por ser, por porteriar a Pumas o porque quitaran a Julio. O sea, él llegó por un objetivo al equipo y el objetivo es, pues, la octava. O sea, creo que las ganas las tiene. Y pues también, o sea, la experiencia también. Ahora entonces ya nada más reforzar, como dice Tole, la defensa y ya con eso tenemos. Porque aquí creo que hasta la fecha, comentarios malos de Sosa no tenemos. No, ni incluso ni cuando perdieron contra Santos hubo comentarios malos de él, no los tuvieron. O sea, sí decíamos, no, es que el error, que no sé qué, pero muchas veces los errores que tuvo tal cual para el gol no fueron su culpa, sino parte de la defensa, que es algo que se tiene que ir puliendo. Y digo, si él fue, o sea, de verdad, yo es una persona de las que creo que más ganas tiene de estar ahí con Pumas y Sosa. O sea, desde que él fue y buscó el equipo, desde que él se está poniendo así de, ¿saben qué? Acomódense y métanse y háganle bien, decía Tole, es un Talavera 2.0. ¿Y qué mejor? O sea, aparte es seleccionado. Fue seleccionado de su país. O sea, también es, o sea, no dimensionan el tamaño que es Sosa. Entonces, yo estoy muy contenta. Imagínate qué fue en el primer, creo, partido. Yo nunca, bueno, son pocos los porteros que salen hasta media cancha a gritarles y a ordenar a su equipo, a sus compañeros. Es uno de los pocos porteros al que le he visto eso y simplemente, la verdad, me gusta mucho, mucho su entusiasmo y esas ganas, esa garra que tiene. Sí, no, es que de verdad es increíble. Pero poco no, Rafa, poco no sientes que ya esa seguridad de portero. Sí, definitivamente, Sosa. Sosa, aparte de tener reflejos que Julio también los tenía, pero Sosa tiene ese carácter, tiene ese liderazgo, tiene esa autoridad de regañar, de llamar la atención a quienes no están poniéndole lo que se tiene que poner, ¿no? Fíjate que aquí quiero leer algunos comentarios que comentaron sobre el profe Rafa Puente Jr. Por aquí comenta Arturo Ortiz. Sí, el profe tiene buenos argumentos futbolísticos. Creo que sí coincido con él. Por aquí Juan comenta, todo está bien, pero que no deje de meter chavos, tiene que darle chance para cuando alguien se lesione, el que entre responda. Sí, y creo que lo está haciendo. Metió a Benevendo, metió por ahí a varios cambios pasando el 60. Entonces creo que metió a Alec, metió a Santi Trigos, que son canteranos. Entonces creo que sí, pero la cantera debe de responder porque no lo venía haciendo de buena forma. Por aquí hay un comentario que dice, Jorge, no podemos decir aún nada de Rafa Puente. Hasta el momento está haciendo bien las cosas, pero como les explicaba, mi pregunta era más enfocada a si le dan un poco más de tiempo, aunque pierda. O sea, hay que ver qué trae, hay que ver qué argumentos tiene para ahora sí exigir este, y no a poco tiempo, como en la jornada se me hacía que no era parámetro. Que ya no le mueva tanto a la alineación. Sí, si encuentra su once, de ahí ya no se tiene que mover. En la media no tendría que cambiar nada, la verdad, porque fue muy buena. Por aquí Puma Duarte comenta, no, la confianza no se la debemos dar a él, él no las tiene que dar la confianza. Es muy temprano para esta pregunta, paso a paso, Diogo Forever. Por aquí Arturo manda un Goya. El viernes es una cancha muy difícil. Sí, la verdad es que se viene un partido que Pumas lo sufre, que Pumas en sintético se le dificulta jugar, pero bueno, pues tienen la semana para preparar este encuentro, y la verdad es que esperamos no perder. Yo también espero que no pierdan, pero es una cancha que se le complica mucho ahí a Pumas, y bueno, va a ser el reencuentro ahí con Leo, entonces a ver cómo se pone ahí la situación. Pero vámonos a la tercera controversia de la noche, porque se nos va el tiempo muchachos, y no, ya saben, nos gusta, así que peor y mejor jugador, y voy a empezar con Pili. Híjole, ahora sí, la veo difícil. Me voy a ir primero con el peor jugador, siendo que no fue de los peores partidos que le he visto hasta el momento, me voy a ir con Aldrete, porque sí hubo dos o tres errores por ahí, que ya se los hemos visto en otros partidos, que afortunadamente en este no terminaron en gol, pero que en otros sí terminan en gol, ¿no? Entonces tiene que todavía ahí afinar algunos temitas en la defensa. No creo que haya hecho un mal partido, creo que en general hubo un buen partido de todo el equipo, pero este tipo de errores en un partido más complicado, más cerrado, sí nos cuesta directamente al marcador, ¿no? Y como mejor jugador, híjole, es que no sé si hablar con el corazón, o de verdad, como análisis, No, a ver, por el corazón yo me voy con mi comandante, ya me urgía que despertara, ya me urgía a festejar sus goles, pero ya hablando de manera analítica y tal, no, el Tuti es un juegazo, repartió juego, dio asistencia, metió un gol, creo que del Prete fue lo mejor que tuvo el encuentro, y sí, me quedo así, mejor jugador del Prete, y pues peor, sin un mal partido, Aldrete. Perfecto. Voy a hacer una pausa antes de seguirles contando y preguntando a ustedes, Jessica Servin nos mandó estrellitas, así que muchísimas gracias, si pueden, si quieren y pueden donarnos estrellitas, nos ayudan muchísimo para la página, se los agradecemos muchísimo, de parte de todo el equipo de Pumas, yo soy. Muy bien, ya después de haber dado este bonito agradecimiento, me voy a ir con Tole, mejor y peor jugador. Estaba complicado, es que, es lógico, yo creo que, cuando Pumas gana, lo último que pensamos, quién jugó mal, a menos que sea un error muy visto, pero, bueno, para mí, yo ya, no sé, estaba ansioso por este momento de ver a Tuti, para mí el mejor fue del Prete, o sea, mis expectativas ahí las lleva, sinceramente ya, ya lo quería ver entrando en acción, y pues el peor jugador es, lo que les comento, es un tema muy difícil, yo creo que igual por las oportunidades que llegó a tener, y la verdad lo he visto un poco desaparecido, no se los voy a negar, no solamente en este partido, sino en partidos pasados, es al Drete, creo que, desde un principio, muchos nos ilusionamos con él, que no, que la experiencia y todo eso, pero lo he visto muy desaparecido, esperemos que esa cuestión mejore, pero en esta ocasión voy a elegir al Drete. La verdad sí se nos va a complicar, o sea, ya, miren, Pili ya también lo dijo, Tole ya le dijo, o sea, se nos está complicando en esta ocasión, Rafita, Rafita, ¿quién ponemos de peor y de mejor jugador esta ocasión? Fíjate que coincido totalmente, con seguramente también Andro, difícil poner a alguien en el peor cuando Pumas juega, gana, golea y gusta, ¿no? Entonces, pero me parece que tiene puntos de mejora, si bien no dio un mal partido, tiene puntos de mejora siendo un lateral, entonces sí, coincido totalmente con Pili y Tole, en este rubro está al Drete, que empezó muy bien, recuerdan el primer gol que me dio, que fue una joya, o sea, al Drete de ahí para arriba, o sea, tienes que, tienes que levantar a ese nivel que te vimos. Y pues bueno, en el mejor, híjole, tengo dos, del prete, que ustedes saben que me gusta, desde que vino de estudiantes, cuando me enteré que venía a Pumas, a mí me gustó, me gusta su dinamismo, su movilidad, no se le dio el torneo anterior, pero yo tengo confianza, y no por este partido, tengo confianza por lo que le he visto ya en sus anteriores equipos. Y pues Dineno, ¿no? Dineno que siempre va a ser buena noticia, que nuestro nueve, el que tiene que meter los goles, se enrache. Me recordó un poco al Dineno que cuando llegó, entraba diez minutos y metía dos goles, y remontábamos partidos increíbles, entonces pues Dineno siempre va a ser una buena noticia que se encuentre con el gol. Por ahí hubo una historia medio polémica, que cierto periódico distorsionó a que ya había roto el vestidor y no sé qué, se ve una historia donde Dineno empuja a alguien porque le da un zape, o sea, chavos, los que hemos jugado en el barrio, los que hemos jugado fútbol, eso no es nada, o sea, eso pasa todo el tiempo cuando estás entre amigos, entre tu equipo de trabajo, pues o sea, tampoco satanicemos tanto las situaciones que pasan, ni más en un grupo de hombres, pues esas situaciones son perfectamente normales, y tampoco le demos audiencia a ese tipo de noticias que, que sí me llegaron ahorita muchos mensajes sobre eso, la verdad es que es una acción de carrilla, de cotorreo, y nada más, entonces pues ahí está mi conclusión. Perfecto, y por último Andro, antes de yo pasar con los míos. Pues creo que en el peor jugador, creo que a la mayoría de jugadores los vi jugar bien, como comentan aquí los chicos, pues creo que le hace falta encontrarse un poco más al trete, creo que ha tenido una racha un poco mala, pero pues esperemos que si no mejora va a ser banca, eso sí se los aseguro como a los demás, entonces que le meta pilas para que se levante ya con eso, porque de hecho sí tuvo una mejoría en este partido, pero sí se vio todavía un 40% menor a los demás jugadores, y entonces pues que le eché ganitas porque si no. Y como mejor jugador, ya tenía demasiado tiempo que no nombraba dinero, o sea, desde la temporada pasada creo que fueron dos programas en el que lo puse de mejor jugador, pero creo que es bueno, ¿no? Ahora estamos viendo las cosas positivas que está haciendo el equipo, que cuando se ponen de acuerdo y quieren jugar chido, pues salen los resultados, y pues para mí fue el mejor jugador, creo que el doblete que vimos el día domingo, pues con eso, eso creo que le va a ayudar para enracharse a algo positivo, y pues esperemos que el equipo siga así. Esperemos que sí. ¡Ay, Dios mío! Me toca a mí. Este, ¡Ay, Dios mío! Como peor jugador, sí voy a dejar al derecha precisamente por lo que está diciendo. ¡No, no, no! Peor jugador, no. No, no. No, jamás en la vida. Tendría que hacer algo muy malo, de verdad, para que yo lo ponga ahí. El programa, por favor. Sí, no, Rafa, ya. ¡Se acabó! Fuera. No, no es cierto. No, sí pongo al derecha como peor jugador. Siento que ha ido a la baja en todo, y precisamente desde el torneo pasado hasta ahora. y voy a agregar a uno y ya saben que toda la vida estoy diciendo que no lo metan y que no lo metan y que no lo metan y espero en algún momento de la vida que me calle y es Benevendo no me gusta Benevendo de verdad no, 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 ya lo intenté, de verdad lo intento ver de todas las maneras posibles pero no termina de gustarme el cuate así que ahí lo voy a dejar y yo creo que lo voy a seguir metiendo en los malos jugadores pero insisto espero que algún día me calle por ahí y como mejor jugador tengo a dos, el primero si es del Petre porque realmente ya ahora que ya se encontró y que ya está haciendo las cosas que debe de hacer y como las tiene que hacer por mí está excelentemente bien hasta la cara cuando me anotó el gol fue un cambio total de él, o sea por fin se le vio una sonrisa de ya por favor era justo y necesario y mi segundo mejor jugador es Meritau porque yo ya anhelaba volverlo a ver una chulada de cuate, de verdad ya se debe una media estable y a él lo voy a dejar también como mejor jugador que por ahí por ahí va enrachado también yo siento que ya con él ya 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 tenemos ahí un un buen punto en media cancha así que Rapita me puedes apoyar con comentarios a quien tenemos ahí fíjate que por ahí antes de de entrar en lo del jugador mandaron saludos Jorge Ortega ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo estás? Hola Jorge aquí unos baloncitos de Jessica Servín del deporte que tanto queremos por aquí le mandan un saludo y un corazón a Tole ya tiene admiradoras por aquí Eric comenta el mejor jugador es Toto Diogo Dineno y el peor es Benevendo y Aldrete ahí coinciden con Ani se conectaron mejor jugador comenta Candy Dineno y Del Prete híjole Del Prete cayó varias varias bocas que leí la la semana pasada ¿Eh? El peor comenta Arturo Ortiz Rubalcaba le faltan minutos amigo Rubalcaba estaba lesionado estuvo en el palco y de hecho por ahí nuestro nuestro colaborador Julio se tomó una foto muy padre con él es muy atento es un chico muy buena onda entonces no estaba para jugar pero hoy ya entrenó al parejo del equipo y ya podría haber minutos el viernes El peor Daniel Luis Puma Duarte comenta no hubo un peor jugador y Del Prete pues sí fue el mejor del juego pero yo sí soy con el corazón y el alma y el corazón de Pumas es Diogo pelea todas este man este man es esa garra que me gusta mucho sí Diogo Diogo es Diogo se tropieza de repente falla uno increíble pero la garra y el espíritu y el producto de gallina que le mete nadie lo puede poner en juicio ahí Andro quería decir algo espérame Andro Andro es Diogo que es muy aguerrido es un jugador que pierde el balón pero no se queda parado este ahora sí checando cómo se va el balón sino va y pelea y está ahí aunque se cae pero ahí está mi pantera lo que tiene de grande lo tiene de corazón ese canijo no de verdad una chulada Delprete en esa posición está encontrando su verdadero potencial Toto Salvio como siempre dándolo mejor Diogo siempre le mete gran garra y responde sí me parece que Diogo es un jugador muy cumplidor el peor pues fue Aldrete pero aún así no jugó tan mal es que cuando el resultado es positivo es difícil hacerle el análisis pero claro que siempre va a haber un punto de mejora y es lo que lo que comentamos o sea nosotros nos encantaría que fuera un partido perfecto y nadie jugó mal todo fue wow pero pues si hay puntos pues se dicen y tampoco los estamos matando o sea no pasa nada por aquí comenta Candy un comentario que nos va a dar mucha risa así es los zapes entre amigos son muy normales son para fortalecer la amistad en relación al tema de la historia que se ve que pues ciertos ciertos este ciertos medios están como satanizando como si fuera wow oye Rafa creo que incluso hubo un cumpleaños terminando el partido en el vestidor creo que también ese zape y esos empujones se derivan que como ya sabemos todos los futbolistas así festejan los cumpleaños también tan el agua zapes exacto creo que más bien fue una mala toma de un momento que era más bien un festejo y era un cumpleaños de un me parece que era de Ale Calvare si no mal recuerdo de quien fue el cumpleaños sí también los pelotazos a quienes hemos jugado fútbol luego cuando el equipo pierde pues se van a la portería y son unos pelotazos que te dejan marca y pues no por eso el vestidor está roto o sea tampoco seamos tan infantiles todos somos compis al comandante Dineno lo menciono aparte porque aunque metió dos goles creo que aún le hace falta llegar a un buen nivel que ya nos ha demostrado antes pero estoy seguro que Dine Gol va a levantar y a llegar en un óptimo nivel se los garantizo ojalá ojalá sí 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 o sea Dineno es un tipo que carga una presión impresionante porque yo lo veo en la cara lo veo ansioso lo veo desesperado quiere marcar inmediatamente para soltarse como de esa losa y jugar más suelto entonces ya ahorita marcó dos goles y en sus festejos se vio ¿no? y una toma que perdón pero creo que la cuestión de actitud de Dineno en partidos anteriores de la desesperación y todo eso pues creo que era por lo mismo ¿no? de que muchos goles se le habían negado y por más que quería y quería y quería pues no se le daba creo que ahora que ya con este doblete que metió y ya tiene un poco más de confianza pues vaya para arriba sí de acuerdo Dineno si no anota un gol al siguiente va a estar presionado es un tipo muy exigente y pues tienes a losa de ser el nueve de Pumas así le toca por aquí les mandan un hermosa esas tres pumitas claro que sí la verdad es que están muy guapas nuestras administradoras por aquí se ríen de lo de Dani Alves de que fue el peor del partido y por aquí comenta Candy criaturas de cristal ni aguantan nada sí en relación al zape que ya dijimos ahora sí Ani perfecto bueno vámonos a otro tema que traemos por ahí Pili cuéntanos cómo le fue a la femenil esta semana sí como lo mencioné al principio la femenil también tuvo un gran partido una gran jornada ganaron por ahí 3-0 contra León precisamente también fue una gran presentación creo que por fin ya estamos viendo lo que se espera de las pumas en este torneo tuvieron un arranque muy lento muy difícil por ahí hubo un par de goleadas con Chivas y con Monterrey sin embargo este creo que es el camino que deben de tomar así como se habla de nuestro goleador Dindeno también hay que hablar de nuestra goleadora Ribeiro que ya anotó en cuanto entra nota ya despertó y bueno no hay que hay que hay que seguir este es el camino también un partidazo de Dinora creo que creo que es este una sí por ahí por ahí Rafa sabemos Rafa es el admirador Siento que si estas estas jugadoras que son importantes dentro del plantel como lo es Dinora como lo es Maylin como lo es Ribeiro se conectan también ya se puede despertar veo también un planteamiento diferente con este nuevo entrenador creo que se va por buen camino y bueno pues esperemos a ver qué tal les va ahora el sábado en Seú contra Pachuca por ahí esperemos que sea que sea un muy buen partido Pachuca viene muy difícil mira con que con que se presenten saquen la garra y y saquen un empate creo que creo que de verdad porque Pachuca viene de golear 10-0 10-1 a Toluca vienen muy fuertes entonces esperemos que Pumas con este arranque que tuvieron contra León del 3-0 vengan con esta emoción con esta garra y puedan hacer un muy buen partido contra Pachuca el sábado esperemos que sí esperemos que con esa rachita que traen pues obviamente les siga yendo bien y bien dices que saquen aunque sea el empate pero que no pierdan para que sigan sumando ahí hay puntitos con un equipo que viene bastante fuerte también por ahí jugó la sub 18 y la sub 20 también contra León la sub 20 ganó 1-0 y la sub 18 ganó 3-2 así que todas las categorías de Pumas ganaron esta semana así que cómo no estar felices digo no sé ustedes pero fueron muchos goles y yo la verdad me siento muy contenta de que se vayan dando las cosas y espero de verdad si no mal recuerdo es el viernes el partido de Pumas de la grande si es el viernes muy bien para que también lo vean 9 de la noche para que por ahí lo vayan viendo y a ver cómo nos va en esta cancha que se nos complica un poquito por ahí chicos yo sé que no les gustaría terminar el programa porque ya saben que nos encanta hablar de fútbol pero se nos acabó el tiempo así que antes de despedirnos Tole ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? me pueden seguir en Instagram como Tolentino guión bajo Pumas o en Facebook como Tolentino NB ahí estamos para cualquier cosa perfecto Andro ¿a ti cómo te encontramos en tus redes sociales? en Facebook y en Instagram como Andromeda Ciseña CTM y pues nada más el último mensaje para mis Pumas esperemos que el viernes que que nos enfrentemos contra Xolos pues nos den un nos den un buen partido recordemos que en los últimos cinco partidos pues Pumas ha tenido dos victorias dos empates y una derrota pero cabe mencionar que las dos victorias fueron en CEU y también el empate el último partido que ganaron nuestros Pumas en este allá en Tijuana fue en apertura dos mil dieciocho entonces pues creo que sí es un escenario medio complicado para el equipo pero pues confiamos en Rafa Puente y en sus experimentos con el equipo esperemos que dé una alineación muy buena que nadie se nos lesione y pues a traernos estos tres puntos acá ojalá que así sea Rafita un último comentario y por favor las redes sociales en las que nos pueden encontrar fíjate que por aquí comentaron algo muy interesante en relación a la nota con esas notas quieren des des desestabilizar al grupo se ve desde fuera que han creado un gran grupo y Pumas va a andar bien esperemos y eso no le gusta a muchos medios sí 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 totalmente cada vez que recordamos que Pumas tiene una racha sale algo sale una nota del patronato sale algo de un directivo de un jugador o sea parece que eso es lo que buscan entonces sí totalmente de acuerdo con el comentario de Erick se me hace muy muy atinado buenas noches saludos a todos los agradecidos Luis Salinas qué opinan de las transmisiones por VIX Plus una lástima una verdadera tristeza que ya no sea suficiente tener un sistema de paga de televisión ahora tengas que contratar plataformas Fox Sport Premium tengas que contratar Wix tengas que contratar otras plataformas que seguramente van a salir eso es tristísimo porque es el deporte y qué prefieren pasar pues prefieren pasar novelas prefieren pasar cosas de chismes prefieren pasar entonces una tristeza que haga eso la televisora y que los clubs o la liga vayan acompañados de permitirlo saludos banda hasta la próxima nuestro siguiente programa es el lunes el lunes esperemos con tres puntos más para Pumas y pues el viernes se viene un partido lindo es un partido abierto que la verdad es que Pumas espero espero lo sepa lo sepa jugar que Rafa Puente siga en esa alineación que nos funcionó y pues que que si Pumas más que nada el funcionamiento va a haber formas de perder vamos a perder partidos pero que Pumas le meta lo que siempre hay que meterle y que la afición se sienta orgullosa de ese representativo que va a ir a a Tijuana entonces bueno por último les doy las redes de Pumas yo soy en todas las redes twitter tiktok facebook instagram y youtube como de Pumas yo soy mx muchas gracias a todos y un goya para todos perfecto Pili a ti como te encontramos en redes sociales a mí me encuentran en instagram como pilarionbajoogh o en facebook como pilarojeda y por último que sea mi regalo de cumpleaños este partidazo el viernes mi cumpleaños es el sábado entonces se tiene que dar este buen partido el viernes tenemos que ganar por favor Pumas hagan lo posible esos tres puntos para que Pili pueda pasar su cumpleaños en paz y tranquila por favor por favor lo necesitamos lo necesitamos y claro que sí esperemos que así sea a mí me encuentran en facebook instagram y tiktok como anidias por ahí ya tengo algunos por ahí agregados ahí si vayanos agregando a todos tenemos contenido bastante divertido en la página también en la página de Pumas yo soy y pues nos vemos el lunes recuerden el partido es el viernes a las 9 de la noche va a ser por televisión abierta lo van a poder ver todo mundo así que conéctense a ver el partido y nos vemos en el siguiente programa el lunes a las 8 de la noche nos vemos adiós a las 9 de la noche a las 9 de la noche a las 9 de la noche se los los